Esto va para ti querida persona, ya sea que hayas sido mi amigo, familiar O algún amor y te marchaste de mi vida en el momento que más te necesité Gracias por hacerme entender que nadie es indispensable Para aquel que hace unos años no me supo comprender Y se fue justo en el momento que más lo necesité Me alejé de ese falso amigo que por años me junté Y se fue ese falso amor que dijo te voy a querer Y me enfoqué en hacer lo mío y en verdad me va muy bien A veces recuerdo esos tiempos de ayer Y todavía duele Yo sigo fiel a todos mis sueños y sé que voy a perder Un chingo de cosas pero sé que va a valer La pena también Esto es Katkino Records desde Ansada Zap García Si me ven, muchos me preguntan cómo fue que lo logré Fue creer, fue ponerle huevos y otro muchito de fe Y me enfoqué en hacer lo mío y en verdad me va muy bien A veces recuerdo esos tiempos de ayer Y todavía duele Yo sigo fiel a todos mis sueños y sé que voy a perder Un chingo de cosas pero sé que va a valer La pena también Yo sigo fiel a todos mis sueños y sé que voy a perder